Aquí en el partido de la costa, venía por la costanera recién y el mar que se movía muy pero muy poco, así que una muy buena jornada para aquellos que hacen caminatas, no bien temprano en la mañana. Bueno, y como habíamos dicho en el bloque anterior, estamos con la comunicación telefónica con Roberto Salvaresa, él es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, es investigador superior del CONICET, quien fue también y se desempeñó en el cargo de su presidencia del CONICET entre el año 2012 y 2015, así que bueno, vamos a mantener esta charla obviamente. Vamos a saludarlo y a ver si nos escucha bien. Roberto, muy buenos días. Juan Martín y Ezequiel, los saludan. ¿Qué tal? Los escucho perfectamente. Bueno, gracias por la comunicación y aquí también agradecer la gestión de Ezequiel que se había comunicado también para generar esta nota y obviamente tener su palabra. Antes que nada, Roberto, si le parece, lo invitamos a escuchar un breve audio, ¿no? De unos segunditos, en donde en el programa de ayer, Marcelo Zlatoveazga, en el desafío 2019 en C5N, decía algo referido a la ciencia. La tecnología está trabajando en la punta de lo que es la nanotecnología, ¿sí? En 2018, 40% de reducción de... recibieron solo el 40% del presupuesto de 2017 a valores constantes. Se redujo un 40% de los contratos de limpieza. Solo limpian los baños. O sea, el resto de las oficinas y los laboratorios se ocupan los propios investigadores. Se redujo un 54% de la seguridad. No se reparan vidrios, no se reparan goteras, tampoco las alarmas ni la iluminación. Y faltan insumos básicos en un instituto de altísima tecnología. El Conicente está en estas circunstancias. En este momento, descabezado porque su presidente, Alejandro Checato, pidió licencia por enfermedad, la que lo está reemplazando es una científica que goza de cierto prestigio y conocimiento por parte de la comunidad, pero que tiene su mandato vencido. Y el presidente Matri tiene para firmar en su escritorio el nombramiento de quienes ganaron concursos para integrar el directorio del Conicente. Y no lo firma porque los que ganaron representan desde su perspectiva sectores de la oposición con los que no quiere tener nada que ver. Bueno, esto es un poco, ¿no?, un resumen bastante, no del todo, pero hace referencia a algunas cuestiones del presente, ¿no?, de la ciencia y en particular del Conicente. Roberto, ¿qué tiene para decir y para agregar al respecto? Bueno, mirá, si justamente estuve viendo ayer el programa de Esloto, me parece que fue muy claro en mostrar la situación que vive hoy el Conicente desde el punto de vista institucional con una conducción que no sabe qué hacer porque no tiene ninguna capacidad ni presupuesto para encarar la crisis que estamos viviendo, con un gobierno que desconoce las elecciones democráticas. A mí, que gané el 2016 la elección al director del Conicente, no me nombraron, tuve que hacer un juicio. Y finalmente cuando decidieron, cuando la jueza les dijo que tenían que cumplir con el resultado de las elecciones, yo ya no podía asumir porque estaba como diputado aquí en la Cámara, pero están repitiendo el mismo procedimiento con los ganadores, no los nombran. Y esta penosa realidad de los institutos, no de que tienen los investigadores que están ocupando hoy en día en hacer la limpieza, lo cual no nos preocupa mucho porque la hacemos en casa, pero lo lamentable es que le estamos sacando el laburo a quienes sí lo hacían, las cooperativas que se ocupaban de la limpieza de los institutos, o bien la seguridad, que hoy en día muchos institutos carecen de la seguridad necesaria y que en cualquier momento vamos a tener un problema con equipamiento de mucho valor. Esto es simplemente una parte del problema. El otro problema está en los que han quedado fuera del concurso, aproximadamente 2.000 doctores este año, para los cuales no hay ningún lugar para acomodarlos, porque ni el INTA, ni el INTI, ni las universidades, ni la Comisión de Energía Atómica, ni la CONAE tienen plazas disponibles porque está todo cerrado, todo congelado, joyave por el ajuste del Fondo Monetario, y a su vez el sector privado que podría absorber parte de los doctores hoy en día se encuentra tratando de no despedir el personal que tiene, o está tratando de sobrevivir a los tarifazos, a la competencia que le hacen las importaciones. Entonces, solamente hay en todo el país ingresos por 450 investigadores, estamos perdiendo todos los días gente que se está yendo al exterior para poder continuar su carrera. Entonces, la situación es súper complicada, pero en todos los organismos de ciencia, no solo en el CONICET. Roberto, ¿qué tal? Le exiguié Cáceres, aquí le habla. ¿Qué tal, Ezequiel? Buen día. Usted justo hacía referencia, hacía un ratito, con la situación también que vive el INTA. Nosotros recordamos aquí que la semana pasada estuvimos hablando sobre los cierres de Ipaf Cuyo y Ipaf Patagonia, que es justamente, le sacan los técnicos, ¿no? De territorio a lo que es la agricultura familiar en este caso, que justamente es uno de los sectores más vulnerables de la vasta agricultura que hay en nuestro territorio nacional, ¿no? Ahora usted comenta esto, lo que sucede con los más de 2.000 científicos, o doctores, mejor dicho, que no pueden acceder a su fuente laboral, ni más ni menos, que es lo que se está pidiendo o lo que se está exigiendo. Estamos nuevamente frente a una fuga de materia gris en nuestra patria como nunca o como hacía más de 13, 14 años que nos sucedía, ¿no? Sí, así es. Respecto del INTA, te cuento para ampliar un poco la situación, que aparte de los dos Ipaf que vos mencionaste, también están cerrando el Ipaf del NEA, también estamos con 11 estaciones experimentales que están siendo cerradas, un instituto de políticas públicas, un instituto de economía que tenía justamente el INTA. El INTA tiene la planta congelada y está iniciante este año con 800 investigadores menos, porque se jubilan y no los quieren reponer los que se jubilan. Y en el INTI, que es el de tecnología industrial, en medio de la crisis de todo el sector, han despedido 260 técnicos e investigadores y han jubilado otros 300 jubilaciones antes anticipadas. Así que está todo el sistema achicándose rápidamente, mientras que los países desarrollados mantienen y aumentan su número de investigadores. Argentina, que estaba muy lejos de los números que tienen los países desarrollados, como Francia, Colombia e Israel, que invierten cuatro veces más y tienen cuatro veces más científicos que nosotros, nosotros nos dedicamos a expulsarlos, ¿no? A echarlos del país, porque si no le damos un lugar después de haberse doctorado, después de haberse invertido mucho dinero en su formación de 12 años, ahora le decimos, bueno, miren, la verdad que a este gobierno no le interesa para nada la ciencia, tienen que basar las valijas y buscarse el futuro en Estados Unidos, la Unión Europea, o bien váyanse a Uruguay y Chile, que hoy son países que tienen mejores condiciones laborales para los investigadores. Totalmente. Roberto, más allá de, lo saco un poquito de su rol como diputado nacional, como científico que es usted, ¿qué sentimiento hoy le nace, ¿no?, frente a esta situación desfavorable, ¿no?, para toda la ciencia en nuestro país? Mirá, me siento con, por un lado, con mucha tristeza, porque vemos que lo que costó mucho construir, uno hay que recordar que en el 2001 estábamos nosotros en una situación semejante, en el 2003 teníamos 1,3 investigadores cada mil habitantes de población económicamente activa, luego se empezó a recuperar y llegamos al 2015 con un alentador, tres investigadores por mil habitantes de población económicamente activa. Todo esto porque el país dio un mensaje a los científicos de que les interesaba el conocimiento como parte del desarrollo. Hoy en día, la tristeza, la decepción, porque ese plan se revierte, porque estamos yendo en el camino opuesto. Por otro lado, indignación, indignación porque escuchamos a quienes estuvieron expandiendo ese sistema, como el caso del ahora secretario y exministro Lino Barañao, que había prometido mantener los presupuestos y continuar con la inversión en ciencias, y hoy justifica, abrazo partido, los ajustes de Macri sobre el propio sistema que él ayudó a construir, o bien a Finocchiaro, el ministro de Educación, declarar hace un par de días de que nosotros estamos ingresando más gente que Francia. Ahora, la verdad que Finocchiaro no tiene ni idea de lo que es el sistema científico de Francia, ni idea del sistema científico argentino, y lo único que dice o le hacen decir sus asesores son pavadas, porque su análisis no tiene el menor contenido. O sea que hoy en día nos vemos, ya te digo, muy tristes, pero también indignados. Roberto, le consulto también, Juan Martín ahora lo saluda, le consulto respecto a las perspectivas, es decir, qué viene de ahí en adelante, si hay proyectos, si hay alguna alternativa, desde diputados o senadores, y desde el espacio político que conforman, vienen elaborando algunas alternativas para, bueno, obviamente colocar a la ciencia donde realmente nos habíamos propuesto hace algunos años atrás. Mirá, hay un montón de proyectos, inclusive tenemos el proyecto de financiación de la ciencia de Perotti, del senador Perotti, de Frente para la Victoria de Santa Fe, que es un proyecto que contempla un muy fuerte apoyo a la ciencia, fue aprobado en la Cámara de Senadores con 49 votos a favor y solo 9 en contra, por supuesto los votos del oficialismo, y que hoy en día no es tratado en la Cámara de Diputados porque el diputado de la Espina, de la Comisión de Presupuestos, bloquea su tratamiento, o sea, no lo pone en el orden del día como debería hacerlo, y bueno, lo vamos a tener que hacer en una sesión especial. Esto tiene, la verdad, que un mensaje muy fuerte porque toda la oposición votó ese proyecto, con lo cual hay un consenso, entiendo yo, para el próximo gobierno, porque no tengo ninguna duda de que esta gente se va ahora en diciembre, este nuevo, este proyecto marca la decisión de todos los partidos de la oposición, el justicialismo, el Frente para la Victoria, todos juntos, de que hay que apostar al desarrollo del país, basado en el conocimiento como hacen todos los países que hoy en día son los países ricos, ¿no? Los países pobres, como decía UCEI, son aquellos que no invierten. También hay otros proyectos para la emergencia del sistema científico, para que no se eche gente de los distintos organismos, lamentablemente el Congreso está congelado por el oficialismo, no convoca a sesiones, ustedes saben, no hay sesiones ordinarias, el mismo Mazot se lo dijo a Peña cuando vino el otro día, le reclamó que se moviera, o sea, su propio bloque le está pidiendo que mueva el Congreso porque los diputados no podemos trabajar, no nos dejan trabajar, hacemos los proyectos, pero luego estos proyectos duermen en cajones porque no los quieren tratar ni los quieren mirar. Roberto, cambiando un poquito de tema, pero todo tiene que ver con todo aquí, ¿qué reflexión puede usted llevar adelante con respecto a estos cuatro años, si se puede hablar de reflexión, ¿no? A estos cuatro años de este gobierno de Cambiemos. Bueno, la verdad que es verdad, no cuesta reflexionar con serenidad porque estamos envueltos en una vorágine de una crisis que se acentúa y donde vemos a la gente, la verdad, con carencia que no pensábamos, ¿no? Hoy miraba un artículo del 2014 donde la FAO decía que la Argentina había hecho un esfuerzo muy grande y había logrado mejoras sustanciales en la lucha contra el hambre y la pobreza. Y hoy vemos la tapa de artículos de la BBC hablando de que en la Argentina hay hambre y que los chicos no comen. Entonces cuesta reflexionar con tranquilidad sobre este monstruo que han lanzado, este modelo que solo se ocupa del ajuste monetario, de acordar con el fondo monetario y nunca acordar con los trabajadores, con los jubilados, con los que menos tienen en esta sociedad. Pero bueno, si uno quiere hacerlo, yo te diría que Argentina ha decidido recorrer un camino que es el de país subdesarrollado y periférico que se va a dedicar exclusivamente a la extracción de materia prima y a los negocios financieros. Este camino ya lo habían elegido los gobiernos neoliberales en otra época, por los 90, lo están recorriendo nuevamente y con las mismas consecuencias. La diferencia fue que antes lo hicieron en 10 años, tardamos 10 años en ver las consecuencias y ahora la vemos en menos de 4, ¿no? La estamos sintiendo en todo el rigor que podemos ver. Roberto, el Instituto Patria en este caso también, ¿no? Pondera y pone el foco en la ciencia. Obviamente recuerdo, no sé si fue el año pasado, que Cristina se reunió con los trabajadores despedidos del INTI. Bueno, en este sentido, ¿qué visión desde el espacio político y qué proyección tienen hacia la ciencia y la relación con el desarrollo del país? Mirá, vos sabés muy bien que siempre nuestro espacio ha trabajado en utilizar el conocimiento como una herramienta de desarrollo. A pesar de mucho, se lograron éxitos importantes en materia de satinidad, nuclear, biotecnología, y vamos a convencernos de que ese es un camino. El camino realmente es poner el conocimiento a las universidades de educación pública. Me parece que ese es el camino que estamos haciendo. El Instituto Patria lo refleja con muchas comisiones que están trabajando en armar un programa, un planteo que no sólo vuelva a poner a la Argentina en el camino del desarrollo, del mercado interno, pero todo esto acompañado de decisiones inteligentes basadas en el conocimiento. Muy bien, Roberto, antes que nada, antes de finalizar, queríamos agradecerle por su tiempo, por su predisposición, y que sepa siempre, por favor, que desde AM1440 el aire está abierto para usted y para sus compañeros. Por último, algo que acá nos venimos preguntando desde el interior de la provincia misma, es que justamente la pregunta que nos hacemos prácticamente todos los argentinos. Cristina, ¿qué sabe usted de Cristina? Bueno, mirá, yo creo que muchos, muchos compañeros, y yo creo que la mayor parte del pueblo argentino está esperando que Cristina sea nuestra candidata a presidente. Yo creo que ella va a tomar la mejor decisión. Esperemos, esperemos, démosle tiempo para que ella diga qué va a hacer. Lo que estoy seguro es que sea de la posición que sea, Cristina va a estar al lado nuestro, va a ser una de las referentes políticas, una militante más, y va a estar siempre en la defensa de los argentinos como siempre ha estado. Creo que esta gestión ha demostrado que el Estado puede estar en contra de su propio pueblo. Cuando en todo el periodo de los 12 años que vivimos con Cristina, sentimos que el Estado nos protegía, que el Estado nos ayudaba, y que el Estado nos acompañaba. Me parece que Cristina va a seguir teniendo un rol fundamental, pero nosotros la queremos presidenta. Muy bien, bueno, muy bien. Roberto, como decía, es a quien le agradecemos la comunicación, y nos queda el contacto si en algún otro momento queremos disparar esta temática de la ciencia, de la tecnología, y obviamente del sector en particular, nos comunicamos nuevamente. Le agradecemos. No, por favor, gracias a ustedes, un saludo a todos los oyentes de la radio, y cuenten conmigo cuando necesiten. Un fuerte abrazo, hasta luego. Un abrazo. Bueno, Ezequiel, ahí estaba, Roberto Salva Reza, es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ha sido presidente del CONICET entre el año 2012 y 2015, mención que no habían realizado, como decían anteriormente, y hacía la salvedad Roberto. Bueno, situación crítica, ¿no?, que viene viviendo el sector de la ciencia, y ojalá, bueno, que de aquí en adelante, y a partir de una nueva gestión, se pueda llevar adelante, obviamente, poner la ciencia y la tecnología donde realmente queremos. Es claro, como dijo Roberto, que lamentablemente, en este contexto, el rumbo no va a cambiar, así como bien dijo Salva Reza, ellos han venido a hacer esto, han venido a posicionar a la República Argentina justamente como un país periférico, y en eso están. Bien, bueno, nos acomodamos, una nueva tanda, le vamos a mandar un fuerte abrazo ahí, que estaban escuchando la nota muy atentamente, a Natalia y a Federico, que estaban trabajando también, pero estaban escuchando la nota, un fuerte abrazo también para ellos. Bien, tanda, y venimos. Vamos. Con las noticias al día, buena música y la mejor compañía. Date una vuelta por la 1440. Gracias. 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 Gracias.